Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Hola amigos, ¿qué tal están? Quiero darle las gracias a ustedes Por estar esta tarde aquí En esta rueda de prensa Donde Ed Fortoso, rapero Nos va a estar hablando acerca de su música Y todos los planes que él tiene Ahora mismo con la canción Dedicada a Jenny Rivera La canción de contrabando Que va a estar disponible a ustedes Y que él les dará detalles De cómo esto lo va a hacer Tengo aquí conmigo a Ed Fortoso ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias Gracias a todos por venir Les agradezco su tiempo Es una canción de promo La estamos solamente promocionando Sin uso de lucración Solamente es una canción de promoción Y es en homenaje a Jenny Rivera La canción es un tema remix en hip hop Para el homenaje que viene el próximo 9 de diciembre Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Cuando me hablen de ti Recifrarlo en mi corazón Lo sentí Una sonrisa hermosa Personalidad preciosa Tú eres una diosa Te regalo una rosa Que sea roja Para ti mi princesa hermosa Pelo largo y el canela Ojos grises Tú eres mi cinderela Cómo explicarlo Me robaste el corazón Y conocerte Niña hermosa Es mi satisfacción Disculpa el atrevimiento You are gorgeous baby girl Me gustas mucho Desde hace tiempo ¿Qué te parece? Vernos de vez en cuando Yo sé que no eres libre Vamos a vernos Aunque sea de contrabando It's time for too soon Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Me gustas en la vida